Queremos cantarle algunas canciones que hemos ensayado hace unos cuantos años que no cantamos pero él como buen profesional vamos a hacerle escuchar nuestras canciones y si no hacemos bien hacemos de todo corazón para este gran amigo, gran artista, gran músico con un homenaje a él vamos a cantar esta canción de Emiliano Oliverola Fernández Oda Pasionado A ti Lirio del Campo, sultana pudorosa, florecita de horizonte, aquí va mi canción Para esa santa bella, orilla cantorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi oración Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro Quisiera que tú sepas que sirve el amor Pensando en tu belleza no hallo más tesoro Encuentro en esta tierra otra castilla flor Y los que hubiesen tanto igualan tu hermosura Y el príncipe lucero, el faro matinal El buñe del solteo, a mi gran estructura O niña de mi ensueño, mi espical está Y yo también alabo, tu virgen albreza En ella del pocito, esta feliz vacío Porque mañana pueda, llegarte con princesa Demorarte tus plantas, rendirme adoración Y así rondando el mundo, con esta cruz a cuesta Me iré cual de mi templo, buscando tu piedad E implorándome a sectes, la enérica floresta Que yo un día soñara, con roca ansiedad Mal complicado, soltana pudosa Infanta de horizonte, mostrándome tu bondad De lejos yo te cuento, mi amor de color rosa Amor indefinible y única en el mar Muchas gracias, muchas gracias Es un poco difícil para mí Hace unos cuantos tiempos que no canto más El único tipo que me sacó de la caja Donde yo estaba, el amigo Papi Para llevarme en Asunción a cantar Después de unos cuantos años Y tuve la satisfacción de De estar con este gran amigo El amigo El amigo Pedrito Una gran persona Un gran músico Él recorrió el mundo con su canto Con su guitarra Y hoy venimos a encontrarle a este gran amigo Un cumple de 16 años ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!